Señor Presidente, el daño humano que causa el bloqueo es inmenso e incalculable. Provoca sufrimientos, carencias, dificultades que alcanzan a cada familia, a cada niña y niño, a cada mujer y hombre, a los discapacitados, a cada anciana o anciano, a los enfermos. El Cardiocentro Pediátrico William Soler no dispone del medicamento levocimendan que se emplea para el tratamiento de problemas cardíacos asociados a la capacidad de bombeo del corazón en los niños pequeños. No lo puede utilizar porque se le ha negado su suministro debido a que es producido por los laboratorios AVOCH. En el servicio de cirugía cardiovascular de ese hospital se atienden anualmente entre 100 y 110 niños menores de un año que en más del 90% de los casos necesitan intervención nutricional para ser sometidos a una operación quirúrgica con mejor pronóstico. Nuestra Nación no tiene acceso a los suplementos alimenticios para uso parenteral, es decir, para vía endovenosa, aquí producidos, que se reconocen entre los más efectivos y de mayor calidad. La imposibilidad de adquirir láminas tisulares para los dermoexpansores se utilizan para preparar trasplantes de piel y su necesaria búsqueda en mercados más distantes y a un mayor costo complica y prolonga la atención a las niñas y niños que sufren quemaduras profundas al ocasionar un incremento del tiempo quirúrgico y la estadía hospitalaria. El servicio de marcapasos y electrofisiología del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular no cuenta con el equipo de mapeo anatómico tridimensional no fluoroscópico destinado a investigar los puntos de arritmia en el corazón humano debido a la retirada de la firma norteamericana St. Jude. Ello impide realizar tratamientos e intervenciones de cateterismo para curar arritmias complejas. Como consecuencia, estamos obligados a enviar estos pacientes a terceros países para su tratamiento. En la noche del 6 de noviembre, el Presidente Obama contó la curación de la niña Erin Catherine Porter de 8 años, enferma de leucemia, que vive en Mentor, Ohio. El 28 de octubre de 2009, explicamos en esta sala que los niños cubanos que padecen igualmente leucemia linfoblástica y rechazan los medicamentos habituales no pueden ser tratados con el fármaco ELSPAR creado para casos con intolerancia cuya venta a Cuba se prohíbe a la compañía Merck & Company. Ellos merecen también compasión y alivio. denunciamos el 26 de octubre de 2011 también en este lugar que nuestros servicios oftalmológicos no pueden usar la terapia térmica transpupilar para curar el cáncer de retina o retinoblastoma y lograr que los niños conserven el ojo afectado. desde esa fecha 15 niños como Liana Aguilera Feria de un año de edad María Sánchez Rosales y Rochelli Mendoza Ravelo de dos Érica Rodríguez Villasencio Fidel Valdés Márquez Giovanna Álvarez Torrens y Magdiel Leyva Suárez de tres años han sufrido esa pérdida porque el gobierno de los Estados Unidos impide que los equipos médicos necesarios sean comprados a la compañía Iris Medical Instruments. Gracias por ver el video. Gracias.